Las autoridades del Ministerio de Salud, junto a todo su personal, continúan trabajando sin descanso para garantizar la salud de los nicaragüenses. En Matagalpa ya se está aplicando la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 para las personas mayores de 50 años. Hemos visto una afluencia importante. Hay seis puestos solamente aquí en Matagalpa, en el municipio, pero hay realmente 11 a nivel de los otros cuatro municipios que hoy se están vacunando. El gobierno central continúa aunando esfuerzos para buscar cómo adquirir más vacunas para que la mayor parte de la población reciba su respectiva dosis. Recientemente arribaron al país 100.000 dosis más de la hermana República de Rusia, que nuestro gobierno está comprando la vacuna, pero nuestro presidente, la compañía Rosario, está haciendo más gestiones para buscar más vacunas, para cubrir más grupos poblacionales. De tal manera que alcancemos al menos el 70% de la población nicaragüense que se tiene que vacunar para prevenir la forma grave y la muerte, por supuesto, de esta enfermedad. La población asistió de forma voluntaria en buena cantidad, ya que para ellos es fundamental recibir su dosis, especialmente cuando el gobierno la está dando de forma gratuita. A todos los que están trabajando por el bienestar de todos nosotros, los matagalpinos, los nicaragüenses, y agradecerle al gobierno. Siendo satisfecha con la atención que están brindando. Sí, gracias. Claro que sí, porque explicaba la doctora de que el 93% de la vacuna y el 7% nos corresponde a nosotros y creo que es nuestra responsabilidad también cuidarnos para estar bien. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.